Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de la serie correspondiente a la configuración, creación, personalización y customización de tu propio entorno de escritorio. Pasando de lo que viene por defecto, pasando de Nome, pasando de KDE Plasma, pasando de Windows, pasando de MacOS, simplemente tienes que configurarlo como tú quieras. Evidentemente que esto lleva un proceso que es más o menos complejo y complicado, sobre todo si eres un tiquismiqui, sobre todo si eres de los que les gusta dejar las cosas perfectamente configuradas y personalizadas hasta el más mínimo de los detalles. Sin embargo, en esta serie de vídeos que te estoy mostrando sobre cómo puedes configurar y personalizar tu propio entorno de escritorio, lo que quiero hacer precisamente es hacértelo lo más sencillo posible. Date unas primeras pautas, unas pautas de lanzamiento para que tú poco a poco vayas configurando tu personalización de ese escritorio que tú quieres conseguir. Pero que no sea esa curva de aprendizaje brutal, sino que ya de principio, de buenas a primeras, tengas las cosas estéticamente por lo menos aprobadas. Un aspecto estético que te guste y luego ya vas personalizando, vas adaptando pequeños detalles como, en fin, como puede ser cualquiera de las cosas que verás a continuación. Así que lo primero es instalar Polybar, que en este caso es súper sencillo, que es la barra de herramientas que vamos a trabajar en este segundo vídeo de esta promoción de vídeos sobre la configuración de tu propio escritorio. Pues vamos a trabajar sobre Polybar. ¿Y qué es Polybar? Bueno, Polybar no es más ni menos que una barra de estado, una barra de herramientas, a ver si tenemos por aquí un ejemplo, bueno, luego te vas a cansar de verlas. Una barra de esas de herramientas, una barra de estado de la que se sitúa en la parte superior, donde tienes, por un lado, el área de indicadores, donde tienes los indicadores que vayan subiendo allí. Luego, pues, por ejemplo, tienes la hora, tienes el... a ver si me sale cómo se llama... en la red wifi, tienes el volumen y luego también tienes, pues, acceso a determinadas... al menú de inicio, en fin, todo ese tipo de cosas que habitualmente utilizamos, que habitualmente estamos acostumbrados a tener siempre al alcance de las manos. En mi caso, por lo menos en este escritorio que estás viendo tú actualmente, pues todo eso no está. Y no está por el simple hecho, por la simple razón de que en este escritorio, que es el que te estoy mostrando, es el escritorio que utilizo precisamente para esto, para los vídeos. Pero ahora cuando lo cargue verás que puedes elegir exactamente dónde va a ir esa barra de estado o incluso puedes cargar varias barras de estado para que cada una se muestre dónde se tenga que mostrar. Tú puedes elegir una barra de estado de un tipo en un sitio y otra barra de estado en otro sitio o en el mismo sitio o una arriba o otra abajo, en fin. Puedes hacer todo tipo de combinaciones. Y esto es Polybar. Nada más y nada menos. Una herramienta súper sencilla, súper ligera. A ver, a ver si te puedo enseñar. Ve top. Top. Si me sale. Vale. Pues no. Pues por aquí no la... Mira, sí. Aquí está, Polybar. 23 megas. No. Un caramelito. Esto no consume ni un mechero, vamos. Una cosa maravillosa. Vale, pues salimos de Polybar y vamos a instalarlo. Para instalarlo, bueno, para instalar, para instalar simplemente tienes que hacer sudo apt install Polybar en el caso de que quieras o en el caso de que estés en la distribución de Ubuntu o Debian o cualquiera de las derivadas de Ubuntu o en el caso de que estés, por ejemplo, en Art, pues Pacman, sudo Pacman menos ese Polybar. Ahí tienes las opciones. Básicamente en las notas de este vídeo que encontrarás en YouTube, pues puedes acceder directamente a la página web de atareado.es y allí verás que es tremendamente sencilla la configuración. Siguiente paso. El siguiente paso, que es un paso fundamental, es instalarlo. Instalar estos temas. Así que vamos a instalar este. Vamos a hacer un git clone. Git clone de este tema. Yo no lo voy a instalar. No lo voy a instalar porque si lo instalo va a machacarme a mi configuración y va a ser un pequeño desastre para mí, por supuesto. Pero vamos a ver. CD Polybar Zems. El S-LA. Y si ves en las instrucciones que también te dejaré en las notas del podcast, verás que... A ver, aquí no hay nada más. Esta te lo instala todo. Bueno, aquí tienes, ves, directamente git cam. Aquí le tienes que dar permisos de ejecución al archivo setup y a continuación darle a setup. Y ya está. Y con eso te va a ir al sitio, te va a reemplazar si tienes alguna configuración predefinida y a correr. Ya está. Y ahora empieza de verdad el trabajo. ¿A qué me refiero? Pues empieza el trabajo en el sentido de que tienes que elegir entre la multitud, la increíble y vasta multitud de herramientas que tienes a tu disposición, de distintas configuraciones. Así que vamos a echarle un vistazo. Lo primero es entrar en... Yo no lo voy a instalar, ¿eh? Como te digo. Voy a entrar en CD Bitmap y aquí ya tengo la opción de distintas herramientas. Voy a empezar por la primera, CD Blocks, para que te hagas una idea un poco de lo que tienes y las posibilidades. Aquí tienes una herramienta que se llama Preview, pero... A ver... BIM Preview... A ver qué es lo que hay aquí. Espérate que estoy buscando... Aquí. Vale. Para seleccionar dónde quieres que aparezca esta barra de herramientas, fíjate que yo me he ido a la opción Preview INI y he buscado monitor para que no me diga. Y aquí, si te fijas, aquí hay una línea que dice cómo tienes que sacar el monitor. Simplemente es Polybar menos M, CAD menos D. Mira. Vale. Polybar menos M. Voy a hacer nada más. Polybar menos M. Me dice que tengo dos monitores y aquí es el segundo monitor donde lo quiero mostrar. Así que BIM Preview.ini. Buscamos otra vez monitor. Y aquí ya lo tenemos. Y ahora pues vamos a lanzarlo. BAS Preview. Esto es para demostrar la previsualización. Perdón. Ahora te mostraré dónde lo tienes que poner en BSPWM para completar la configuración de esto. Pero bueno. Primero BAS Preview y ahora se va a iniciar. Y aquí, ¿qué es lo que nos está mostrando? Tres barras de menú para que tú puedas elegir pues aquello que más te gusta. Fíjate todo lo que se muestra. Esto, por supuesto que estos colores y todo esto lo puedes personalizar. Aquí tienes los distintos monitores que tienes. Por ejemplo, aquí yo tengo los distintos escritorios, la capacidad de CPU, bueno, la capacidad, el uso de CPU, el uso de memoria RAM, el uso de música. Bueno, en este caso ya estás viendo que module barra MPD está dando Connection Refuse más que nada porque actualmente la tengo, o sea, no tengo instalado MPD. Con lo cual vamos a hacer una cosa. BIM, bueno, Windows Alt R y vamos a editar Preview.ini. A ver si me deja... Preview.ini. Oh, es que no estoy en el sitio. CDKK, Polybar Cems, Bitmaps, Blocks. Vale. BIM, Preview.ini. Y era MPD. Perdón, MPD. Vale, aquí lo que me dice son las barras que me va a mostrar. Entonces, MPD no la vamos a cargar. Delete a All. Y aquí tampoco la vamos a cargar. Vale. Este separador lo vamos a quitar. Ahora te explicaré un poco de qué va todo esto para que te hagas una idea. Vale. Y lo volvemos a iniciar. Hemos dicho que era Bass Preview. Eso es. Bueno, pues sigue cargando el MPD y el MPD. No tenía mucho éxito. Ahora lo quitamos. Vale. Lo vamos a quitar porque... Vamos a ver el TR. Ah. Módules, ¿no? Include file. Claro. BIM, Módules. Espera un momento. ¿Cómo era? Blocks, Módules. Vale. Pero sin... A ver, a ver, a ver. BIM, Preview.ini. No sé por qué me lo está cargando, si no... No sé ahora por qué me lo está cargando, si no, no lo tengo cargado. Hemos puesto bar, 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 module center, MPD, lo hemos quitado. No lo debería de cargar. Modules.ini, bar, MPD. Bueno. A ver, 818. Esto, a las malas, aquí se quita y ya está. 818 es del 100. Uh. Del 100. Jota. Ya está. Con esto ya tengo suficiente. Vamos a ver si efectivamente me lo he calzado. Bass Preview. Pues no, sigue saliendo. Algo me estoy dejando por ahí. Pero bueno, esto simplemente es para que veas los tres tipos de barras que obtienes con el tema bloques. Vamos a ver otro tema. Y luego te voy contando más cosas. cd punto punto. Hemos dicho cdblocks, ls, cdcats, bim.preview.ini. Y en el previo.ini lo que tenemos que hacer es, otra vez en monitor, hay que añadir hdmi2 para que nos lo muestre en el monitor 2. Y otra vez más, previo.sh. Y ahora volvemos a mostrarnos un poco. Aquí hay más errores. Entonces, me ha ido a parar al monitor número 1. Le he puesto el 2, ¿no? Windows Alt R. Vamos a ver. Hemos dicho que es polibar menos l. Yo creo que le he puesto el 2. dimpreview.ini. monitor 2. monitor 2. Ah, bar main, vale. Espérate, estoy en el sitio, ¿no? Estoy en el sitio, ¿no? A ver si no te lo muestro, no tiene mucho sentido. Que me lo está mostrando en el 1. Ay, señor. Bueno, aquí para el cabezón es yo. hdmi. r1. Me lo muestro también en el 1. En algún sitio estoy fallando. He puesto previo, ¿no? Sí. dimpreview.ini. a ver bimconfig.ini monitor vamos a ver a hdmi2 me lo sigue mostrando en el 1 bueno Windows R vamos a por otro porque lo que no voy a hacer es estar aquí toda la tarde cd punto punto cd punto punto vale cd bitmap perdón a ver el siguiente era colorblocks 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 bim grep-ri monitor bim preview.ini preview.ini barra monitor barra monitor a hdmi hdm mhdmi 2 eso es ls-la bash preview.sh me lo sigue mostrando en el 1 me lo sigue mostrando en el 1 y yo quiero que lo veas y yo quiero que lo veas sigue mostrando en el 1 vamos a ver vamos a ver cómo podemos hacer para que te lo muestre yo en el 1 a ver espera creo que lo puedo hacer no sé si lo voy a poder hacer lo que no sé es por qué me lo está mostrando en el 1 a lo mejor porque está leyendo la configuración del que está funcionando ahora y no me lo muestra a ver yo estoy grabando esta pantalla que estás viendo aquí y yo lo que quiero es cambiar de pantalla voy a ver si puedo cambiar de pantalla este es el que viene de aquí de aquí de repente un extraño este es este y ahora este va a ser este y este va a ser este menudo follón estoy montando ¿verdad? ahora no yo no estoy viendo nada esto es en pleno todo en directo en vivo y en directo estoy aquí jugando con fuego veremos vale perfecto ahora me voy a mover esta allí shift windows este es el 7 perfecto vale 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 ahora estás viendo mi pantalla ahora estás viendo mi pantalla me voy a mover shift windows la voy a mover al 1 perfecto y ahora ya lo estás viendo todo ¿no? ahora sí ahora ya lo estás viendo todo incluso yo también estoy ahí lo que no estás viendo es las teclas que voy pulsando eso sí que no lo estás viendo pero bueno tampoco importa ¿no? ¿verdad? yo creo que me importa tanto entonces si no estás viendo las teclas que estoy bueno venga vamos a ponerlo ¿no? vamos a ver preferencias y vamos a poner selección región vale que vamos a poner que sea desde aquí está más o menos por aquí eso es ya está y ahora sí que ya lo tenemos todo perfectamente configurado perfecto vale pues ahora volvemos otra vez a la operación venga lo siento mucho pero vale madre mía creo que ya sé lo que estaba pasando que estaba tocando mi configuración cdkk cdpolibarthems sí estaba haciendo eso madre mía que zoquete bueno cdbitmap la que he montado la que he montado bueno cdcolorblocks ls-la bimpreview .ini barra monitor hdmi2 pues aquí hay que poner hdmi1 y ahora bash preview sh ahora me quita mi barra y te muestra aquí pues distintas barras estas son las del color colorblocks fíjate que barras más chulas con sus temitas sus colorcitos el nombre aquí tienes para bueno ahora justo aquí te muestra diferentes opciones aquí tienes es que es una barra realmente espectacular esto habría que retocarlo un poco porque es un poquito feucho pero es un pequeño detalle vale ya tenemos una venga vamos a por otra hemos hecho la de colorblocks cd.ls-la cdcuts cdcuts yo creo que no hace falta ni modificarla bash preview ahora me saldrá en la otra pantalla que te juegas pues no vale esto es lo que estaba viendo yo antes ves aquí tienes también tres distintas barras con sus configuraciones además están chulísimas por ejemplo esto te muestra las pantallas que tienes y te muestra remarcada la pantalla que estás utilizando mientras que las otras pantallas que están en color de amarillo por ejemplo estas te muestran que tienen algo dentro de ellas y estas dos que son blancas no tienen nada windows alt r para restablecer mi conexión cd.ls-la este es cats doki cd doki bash preview aquí no voy a tocar nada ya me borra y aquí tienes ves este es doki que es como un un dock tienes aquí tres opciones con sus son diferentes variantes para que tú elijas la que más se adapta a tus necesidades como te digo todo esto es configurable luego puedes elegir una de ellas y puedes ir modificándole y adaptándola poco a poco aquí incluso si haces cosas por ejemplo mute mutea esto también por ejemplo te permite subir y bajar el volumen esto es que tengo cuatro paquetes por instalar aquí me dice la hora y si le doy me pone la fecha en fin tienes aquí distintas cositas para hacer windows alt r para salir para mí cd doki cd doki cd forest ls menos la bus preview aquí tienes otros tres distintos distintas barras con distintas configuraciones y lo mismo la misma política esto es para que te hagas una idea de todas las opciones que hay y todas las posibilidades cd forest ls menos la cd grey blocks bus preview este es otro vaya no me voy a detener más porque tampoco tiene mucho más sentido cd punto punto ls hemos dicho que es la de grey blocks chack bueno no voy a hacer cd hack bus hack preview a ver si me he pasado de listo vale otra fantástico bus material preview esta es más o menos la que tengo yo un poco retocada yo le he cambiado un poco las alturas para que no ocupe tanto espacio en fin mis tonterías de material bus shades preview este también es muy bonito este también es muy bonito fíjate que coloridos para el codiseñador ya y nos queda uno por ver simplemente ya por verlos todos shapes 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 preview y este también este también es muy bonito este mira que no me lo cambie madre mía es que cada vez que me pongo con esto me pongo porque me pongo enfermo porque me da todas estas posibilidades para hacer cosas y no no puede ser fíjate que cosas más chulas para sacarte un menú para que puedas hacer aquí todo tipo de cositas terminal que lanzo una terminal en fin que tienes aquí un entretenimiento bárbaro luego para configurar todo esto en fin nada no quiero mirar más no quiero mirar más vale esto es una windows r esto es una cosa ls-la y ahora dentro de cada uno de estos si entramos por ejemplo dentro de material además tiene dentro de los scripts tiene distintas cuestiones vamos a probar una de ellas vas random has visto lo que ha aparecido aquí arriba vas power menu simplemente un menú vas color colors dark colors uy vas no vas color dark no sé ahora yo dónde están saliendo las cosas yellow bueno esto es para elegir distintos colores y configuraciones en fin que tienes aquí para entretenerte todo lo que quieras y un poco más luego esto cómo se configura una vez hayas elegido exactamente lo que tú quieres utilizar lo siguiente es ir a tu configuración de cd.config cd.config ya estoy un poco dsm- se le va ten en cuenta que se habrá instalado en Polybar y ahora editas bspwm bspwm rc como lo tengo yo y en mi caso yo lo tengo así home config Polybar material y launch simplemente ahora nos vamos a a Polybar material launch para que veas cd.materia cd.polibar material bim launch y aquí yo lo único que he hecho bueno aquí justo no hay nada modificado lo único que hace es matar Polybar en el caso que le está y lo que sí que he modificado ha sido bueno aquí ves Polybar menos qmain para lanzarlo al principal y la configuración es config.ini si vamos a bim config.ini verás que aquí a lo mejor he tocado alguna cosita alguna cosita básica pues a lo mejor a ver aquí bueno tampoco he puesto el monitor aquí nos permitiría añadir otra configuración adicional o cosas de este estilo vale y poco más ya has visto lo súper sencillo que es tener tu barra de herramientas perfectamente personalizada he tardado yo más en hacer todas las tonterías que he hecho moviendo una pantalla de un sitio a otro para que pudieras ver las configuraciones pero has visto que es súper sencillo y poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo vídeo a pesar de todo el lío que he montado con las barras y que lo disfrutes venga nos vemos en el siguiente y y ¡Gracias!